Serrana, para que disfruten el paz, a ver el ritado y el compañero ahí, vamos, siga, siga. Ayer te vi la cara sucia, entérame la olimpiazita. Ayer te vi la cara sucia, entérame la olimpiazita, es que tu marido te la pita. Porque no te vas a morir, pero que cosa tu marido, como te suena a querer, pero le gusta no le gusta. Porque tu cara suena a querer, pero que celoso y corte abierto, como te suena a querer, pero le gusta no le gusta. Porque tu cara suena a querer, pero que celoso y corte abierto. Esto es algo que voy a hacer, yo te dejaré de amar, como la ley de terminar, mantendrilo en verdad, dame un beso y dime adiós. Tira mejor sin mí, encuentro un hombre buen. Yo siempre he sido ajeno, yo siempre he sido ajeno, yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es de ella, es de ella, es de ella, es de ella, es de ella. ¡Viva! 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 ¡A vos, Camillo! Ya sé que te gustes, decime, Robert. ¡A vos, Camillo! Por tu desprecio, mujer, si algún día tú regresas, buscando felicidad, aquí encontrarás el hombre que por siempre te amará. ¡Chiquita! Para Ibañe y Conejo. ¡Vamos al cúmulo hoy! ¡Como me gusta cuando va saliendo el sol y me dedico derecho a la construcción! Trabajo en la vida imperioso cada día, solo te guío con la bendición que le vas. ¡Como me gusta en el pensamiento vecino, cargando volcos y chifrando una canción! ¡Dejo ese Alfredo cuando estoy adorado a la vida! ¡Esto es brinco ante el amor sin tu corazón! ¡Esto es brinco, es cremame, pásame el abrío, se me me llorará mientras pienses en tu cariño! ¡Súbame la rueda, dándete el bendillo! ¡Quieres que acabamos sin todo y se acaba el día! ¡Eso es brinco, vamos! ¡Carradito para Chukinania! ¡Epa! ¡Viva! ¡Sígueme! ¡Valgas, valgas! ¡Abrázame! ¡Abrázame, abrázame, y bésame otra vez, y bésame otra vez, pues si no vuelvo a verte, pedazo de mi ser. ¡Ay, pero abrázame, y bésame otra vez, con gran pasión, en esta despedida, y no te olvidaré! ¡Recordarás, recordarás, recordarás, que esperábamos los dos, respetar nuestro amor, ante la ley de Dios! ¡Abrázame otra vez, abrazame otra vez, por aquellos tiempos! ¡Paradénitos besos! ¡Ya sé que te gusta más, pero, ahí nos va! ¡Ahí nos va! ¡Gracias!